Buenas, ¿cómo están amigos? Arrancamos la semana, quería contarles un poquito de los... ...de los trabajos. Este que me entró es por un ruido, es uno que hice hace poquito... ...un mes, no me acuerdo cuánto... ...cuánto fue que lo hice. Le puse unos regulables. Y bueno, el lado derecho hace ruido, lo revisé por todos lados del auto, no... ...no se había reventado la amortiguadora o nada. Pero hacen ruido. Así que... ...lo va a buscar el dueño nomás. Ya le pasé un precio para... ...para ver si reparamos el amortiguador ese o... ...compramos unos amortiguadores originales con resort y los trabajamos. Que bueno, a mí me gusta trabajar todo con lo original. Eso por un lado, el Gol Tren. Tenemos el 206 que le voy a trabajar la suspensión. Adelante, lo tengo que dejar a la goma, a un dedito... ...está a cuatro dedos y lo tenemos que dejar a un dedito y atrás a dos deditos. Una cosa así. Ahora le voy a sacar las ruedas porque también... ...le va a llevar a pintar las ruedas. El... ...el loco. Y bueno, el fiestita este lo tengo la semana pasada. El fiestita me cayó que también hacía un ruido y yo lo había trabajado la suspensión hace un par de meses. Y en este caso había fallado, así que le reparé el amortiguador de este lado. Bueno, y de aquel lado lo repasé. Había perdido aceite y había quedado mal el amortiguador. Y en ese caso cuando hago un trabajo así y me queda mal... ...le damos garantía. Me preguntó cuánto era y... ...le dije... ...nada, hermano. Está en garantía. Un año de garantía le doy yo. Así que lo revisamos también. Tiene la... ...las rótulas rotas. Tienen juego. Y bueno, no sé, mi eje tiene un montón de juegos. Hacen... ...hacen ruido. Ah... Balan.